¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, cogemosa! ¡Quipe, dale! ¡Vos acá! Ahora dice... ¡Ay, prima! ¡Ah, no, puse! ¡Ay, cuando te quiero! ¡A la cámara, dale! ¡Pero, puse! ¡Ay, prima! ¡Dáme el agujero! ¡No! ¡Ponete en pie, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Apaga la cámara, apaga la cámara! ¿Qué vas a pasar con la cámara? ¡Dale, equipe! ¡Quipe, Rupa, no hace nada! ¡Dale, equipe! ¡Quipe! ¡Dale, equipe! ¡Dale, equipe! ¡Dale, equipe! ¡Dale, guipe! ¡No, guipe, pulito! ¡No, guipe, pulito!